¡Muy buenas noches a todos! Hoy empezamos con Cabecera directamente porque no nos vamos a enrollar demasiado. ¿Por qué no nos vamos a enrollar demasiado? Pues muy sencillo, porque como las cosas van tal y como dijimos, pues de momento vamos a dejar las cosas ahí. En principio, lo que decía en el vídeo anterior, como un reloj suizo, la verdad es que muy muy bien Bitcoin, se sigue comportando de maravilla, el mercado está muy fuerte, a pesar de que haya algunos esbirros del poder fáctico oscuro que quieren tirarlo, más ni menos que gente que lo único que quiere es ganar más dinero si puede, pues es lícito, ¿no? Pero hacer las cosas mejor. Y por lo menos que sea creíble lo que publican. Y luego están otros que, ¡ah! La tendencia ya es descendente, ya es bajista. En fin, de momento, la subida que dijimos tocó, la bajada que dijimos tocó, incluso aquí colgó un poquito, pero bueno, se mantuvo dentro del rango. Ahora está subiendo como si lo hubiéramos hecho después. Increíble. Menos mal que por ahí están los vídeos anteriores para que podáis ver cómo dibujamos esto en directo. Por cierto, si no tenéis todavía este script, estáis perdiendo el tiempo. Aquí os dejo el vídeo donde está publicado, donde está publicado el link, cómo funciona, cómo instalarlo, cómo ponerlo, a aprovecharlo, porque no va a estar mucho tiempo. Bien, dicho esto, de momento vamos otra vez a por ese máximo, este de aquí, que es nuestra pequeña cruz. ¿Vale? Tuvimos esta salida, no en falso, lo superamos, hemos ido a trabajar abajo, nos hemos apoyado en esta mini resistencia que teníamos. Y creo, creo que el movimiento, sigo pensando que va a ser igual. Va a venir aquí, vaya un poquito más arriba, un poquito más abajo, y más o menos lo va a bajar. No sé si lo va a hacer exactamente por aquí, si lo va a hacer por aquí y va a venir aquí, pero, y luego va a ir ya para arriba. ¿Por qué creo esto? Mira, vamos a ver una cosa muy sencilla, y es que, en diario, vamos a verlo mejor. Después de la subida, tenemos una corrección que es A, B, C. No creo que C vaya a venir más abajo, de esta zona a lo mejor podría colgar aquí un poco, no lo sé. ¿Vale? Pero, luego, todas estas correcciones tienen sus ondas. ¿Vale? Y para mí, en mi humilde opinión, ¿vale? Tenemos una, dos, tres, y cuatro y cinco las va a hacer hacia abajo. Cuatro y cinco, y va a terminar, a ver, no sé si aquí, 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 exactamente, vamos a ver, es la zona de 55.000, y de ahí para arriba. Pero, a lo mejor 53.000, no lo sé, pero que toque, puede ser un mínimo inferior a este, y que toque la línea de tendencia y se vaya para arriba. Otra opción es que ahora empiece a subir, suba, se vuelve a apoyar aquí, y tira hacia arriba, perfectamente. Y en vez de, vamos a ver esto, en vez de salir de aquí y apoyarse en esta zona, hacerlo directamente aquí. O sea, salir, venir aquí, apoyarse, tontear, y salir para arriba. Puede hacerlo perfectamente, ¿vale? Yo sigo insistiendo que para mí lo más sano, dentro del movimiento que ha hecho, es venirse a la línea de tendencia, a buscarse, a encontrarla. Por una cuestión de tiempos, pero bueno, tal y movimiento que ha hecho, que tenemos una corrección larga, una un poco más corta, y otra un poquito más corta, sí que es posible que no llegue y salga antes. Puede ser, ¿eh? De momento, a mí lo que me gustaría y lo que creo que puede hacer es eso, venir aquí, bajar, subir, y ya, pues eso, darnos otra alegría. Pero por otra parte, tal y como está el mercado, tal y como los inversores están tomando los grandes, ¿vale? Nosotros somos unos pringados, como digo siempre. Tal y como están tomando el mercado, puede ser que salga desde aquí. Ya veremos a ver qué tan fuerte, qué volumen, etcétera, etcétera. Porque, fijaros, que desde que hemos empezado a subir, el volumen está aquí, un poquito bajo, aquí subí un poquito, aquí ha bajado bastante. Todavía queda una hora y 43, con lo cual, bueno, pues una hora y 43 se puede venir, mientras venga más arriba que la anterior, ¿vale? Y no empecemos a hacer cosas raras, pues puede seguir subiendo perfectamente. Si lo vemos en el mercado de una hora, ¡juey, macho, qué bien ha seguido! La estela, increíble, increíble. Tenemos aquí, algunos dicen que es un hombro, cabeza, hombro un tanto forzado y, bueno, pues podría venirse a esta zona, que es lo que decimos que no va a venir. Quizás un poquito más arriba. Y luego apoyarse y seguir o apoyarse y perderlo, ya veremos, ¿vale? Entonces puede seguir perfectamente este caminito. Yo sigo pensando eso, que cuanto más suave lo haga, desde este punto, más arriba llegaremos después. Bien, vamos a ver otra cosa interesante. ¿Dónde lo tengo? Lo tengo aquí en cuatro horas, como siempre. Vale, fijaros que yo tiré esta línea, aquí, desde este punto, a este piquito que hace aquí en cuatro horas, y la dejé. ¿Qué ha pasado? Que la intentó pasar, no pudo, pasó por debajo de ella, resbaló al lado de ella, fijaros cómo ha resbalado la fuerza de mercado al lado de ella, y ha subido. Bien, nos he hecho aquí este triángulo amoroso, y con esta otra línea de tendencia que tenemos aquí, desde aquí, aquí, que ya la dejamos transcurrir, ¿cómo vemos que ahora la ha pasado? ¿Vale? Ruptura importante, ¿vale? Muy interesante. Ahora, lo importante es que si esta ruptura la pasamos por encima de esta línea roja, y empieza a convertirse en un verde interesante, es probable, es probable que podamos salir a la alza. Por contra, si este triángulo que ha hecho, ahora viene aquí, sube un poquito, a verde, y baja, puede hacer un triángulo más profundo, de este tipo, más grande, y hacer este pico, podría ser este pico, y luego hacer uno más grande, que nos llevase a esta parte, vamos a ver, yo creo que el mercado tiene fuerza suficiente, tiene ganas, no están dispuestos a dejar, tirar precios, si fijaros, a final de febrero, la zona de 43 era una zona muy muy buena para comprar, era una zona excelente, la primera semana de este mes, la zona ya de 50, era una zona excelente de compra, entiendo que ahora la zona de 55 es una zona excelente de compra, es una zona que hemos pasado, y nos hemos apoyado en ella, con lo cual, bueno, la zona de 52, que es la que sigo manteniendo en rojo, tenemos una resistencia aquí, resistencia aquí, casi, casi, casi se ha apoyado en ella, no ha llegado, pero sí que puede haber un apoyo antes de salir a la alza, vamos a ver, por arriba, que no todo tiene que ser por abajo, que aquí también podemos mover las cosas por arriba, un poquito, un poquito, por favor, ahí va, que estoy moviendo esto, control Z, deshacer, bien, por la parte de arriba, vamos a tirar un poquito esta línea, que ya, bueno, el tipo se nos va pasando, se nos va pasando, aquí, sí, 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 resulta, que pasamos esta zona, con lo que ha alargado esto, al poner así de amorfo, pues posiblemente, subida, pollo, subida, pollo, subida, entre, a ver, sí, entre 70 y 72, sería el objetivo, primer objetivo, la zona que ya habíamos dicho, bueno, aproximadamente los 62, segundo objetivo, la zona de 66, 65, 66, tercer objetivo, 70.000, 71.000, bien, me parece que es muy bonito, me parece que es un objetivo muy, muy probable en el siguiente movimiento, desde donde estamos ahora, hasta ese punto, a ver, si soy capaz, puede ser aproximadamente un, eso, pues un 20, entre un 23, 24%, 24%, ahora 70.000, totalmente factible, y guau, guau, ya si nos ponemos en números muy, muy importantes, interesantes de Bitcoin, pero, pero, posible, es posible, vale, que si esto, cuanto más tiempo se alargue esto, cuanto más horizontalicemos por la zona, más arriba podríamos subir, y más se va a recargar nuestro tirachinas de fuerza de mercado, para, imaginaros, o sea, una subida, quiero que tengáis en cuenta una cosa, vale, fijaros, no ha llegado a tocar el punto verde, la última vez que estuvimos en esta zona, vale, que fue aquí, en este pico, entre este pico y este, vale, pero bueno, vamos a tomarnos este pico, el precio estaba, si nos tomamos este pico, estaba más abajo el precio, por eso lo digo, si nos tomamos este pico, el precio estaba en 44.000, la última vez que estuvimos en esta zona, vale, si lo ponemos más realista, podemos decir que estaba aquí, en 43.000, pero bueno, vamos a tomar 44.000, como bueno, vale, 45.000, venga, redondeando, 45.000, de 45.000 a 56.000 van 11, entonces, 56.000 más 11, son 57.000, 700, 67.700, 68.000, el objetivo que decíamos antes de este movimiento hacia abajo, pues yo creo que es más que posible, los 68.000, 70.000, perfectamente en el siguiente movimiento, puede ir mucho más arriba, vale, porque estamos tomando simplemente este movimiento después del inicio de la conexión, es decir, en lo que es la caída del A, pero si nos vamos realmente a antes del inicio del movimiento, vale, esta zona de 30.000, pues fijaros, es que ha sido tremendo, tremendo, pero bueno, Bitcoin es así, Bitcoin sigue creciendo, el mercado sigue creciendo, hay una batalla, no por su control, sino por su adquisición, a pesar de lo que digan las malas lenguas, una cosa que tenemos que tener bastante cuidado, vale, a partir de la zona de los 68.000, 70.000, es, fijaros la figura que estamos haciendo aquí arriba, vamos a estirarla, por aquí, aproximadamente, veis que aquí estamos cerrando una cuña ascendente, vale, en un momento dado, se podría en una zona que se cargue un poquito, romperse y venirse abajo, vale, a la zona de los 40 y pico mil, que es la zona que yo pienso que no, de la que no va a bajar, al menos por el momento, sería una caída bastante gordota, vamos a suponer que caemos desde esta zona de 70.000, más o menos, a los, vaya, vaya hombre, tengo yo unos dedos aquí, sería una caída de un 40%, es decir, una caída equivalente a una de las gordas del anterior movimiento que hubo en el 16-17, y bueno, pues puede haber alguna caída de ese tipo en cualquier momento, no, no en cualquier momento, sino, a ver, tiene que estar provocada, pues por un cansancio de mercado, de momento no se le ve, no se le ve, pero bueno, es que estas cosas pasan cuando no se las ve, por eso, hay que tener cuidado, hay que tener siempre un poquito de liquidez, por poquito que tengas, o sea, si tienes 300 euros invertidos, pues mantendiciones de liquidez, y bueno, pues a partir de ahí, vamos a ver qué ventaja podemos sacar. Poco más en cuanto a la alarma, estamos siguiendo por aquí, ahora tenemos aquí abajo, el Ethereum contra Bitcoin, y dijimos que estaba haciendo un doble suelo, suelo, doble suelo, línea de tendencia, a ver si la pasa y hace pullback sobre ella, y se va para arriba, está esta zona, al menos, de momento, como primer estadio, vamos a ver, de momento, ahora parece que en estas cuatro horas está cayendo, llevamos una, dos, tres, cuatro, un día, un poquito de celdete, ahí está, parece que no quiere abrazar esta vela, a ver si mañana hay suerte, hoy te regla más arriba y mañana se acerca un poquito más, pero todo esto también va a depender bastante del precio de Bitcoin, si se estabiliza, si no se estabiliza, y a ver si este movimiento es bueno, porque yo vuelvo a decir que cuando lleguemos aquí, puede haber un movimiento importante de las altcoins, en cuanto al mercado, ha habido algunas altcoins que han funcionado bien, otras no tanto, pero fijaros, ha dado un 17%, ha metido un pepinazo importante, muy muy importante, ahora ha retrocedido ahí un pelín, pero bueno, crack, crack total, muy bien, la estabilidad de Bitcoin hace eso, Fijaros, Basic Attention Token, 36%, a 86 céntimos de euro, cuidado, fijaros, la subida que llevaba Basic Attention Token, que por cierto, muchas gracias por las que me tenéis en el canal, es de agradecer, y fijaros, desde los 16, ha estado tocando el dólar, 519%, así que bueno, muy bien Basic Attention Token, de los que decíamos que llegaría al dólar, seguramente lo superará, pues mira, ahí está, ya está, ya está en ello, ya está en esa, en esa lucha, creo que todavía, ahora tiene que volverse para atrás, o sea, seguramente, intentar hacer una banderita en esta zona, si la banderita es buena, subirá un poquito, y si no, puede tener un retroceso, y venirse a la mejora hasta esta zona, hasta la zona de los 57, incluso, o sea que bueno, vamos a ver, pero bueno, ya sabemos que, cuando suben, suben muy bien, pero cuando bajan también, ojo, cuidado, fijaros la corrección que hubo aquí, tremenda, desde un máximo de los 59, hasta los 33, es decir, prácticamente, bueno, más de un 50% de caída, así que, atentos, porque bueno, si alguien está dentro de BAT, que tenga un poquito de ojo, vale, si tenéis BATs acumulados, oye, pues felicidades, y los queréis vender, pues es un buen momento para venderlos, pero si no, pues oye, si nos pesan, seguir guardándolos, que ya sabéis lo que pasa con estas cosas, al final, nos dan un beneficio, pues eso, que posiblemente no lo esperemos, en el resto de mercados, pues bueno, las bolsas no se han portado mal, habían estado bastante estables, ha subido hasta Telecinco un poquito, o sea que, fijaros, un 0,46, bueno, pues mira, bienvenido, y bueno para ellos, el oro, pues bajando, sigue, bajando en, a ver, toda la caída que tiene, se ha recuperado un poquito, pero bueno, vamos a ver por qué, podría ser una zona de vuelta arriba, puede ser una zona perfectamente de vuelta arriba, todavía le falta un poquito de impulso, pero todavía tendría que pasar los 1.769, aproximadamente, así que bueno, poco más, poco más que comentaros, el mercado está bien, sigue todo fuerte, hasta los futuros del CME, están teniendo volumen, fijaros, esta zona de volumen, poquito volumen, mira cómo fue subiendo, aquí bajó un poquito, aquí en este hueco, bajó otro poquito, a pesar de que estaba subiendo, vale, en la zona esta, que en la que se estabilizó, aquí hizo dos días de parada, y el volumen está siendo bueno, a pesar de que aparezca en rojo, ahora, el volumen es muy bueno, ya está el día siguiente, ya está empezando a hacer, un poquito de verde, a ver si, a ver si sigue así, a ver si sigue así, y mañana podemos decir, está parando en este cruce de medias, la de 50 con la de 100, que estaban cruzando hacia abajo, pero bueno, esto no quiere decir nada, porque es lo de siempre, las medias no hacen precios, los precios hacen medias, pero bueno, siempre son indicadores, que en un momento dado, nos pueden servir también, hay estrategias muy buenas, que funcionan con las medias, no vamos a decir que no, porque mentiríamos, bien, pues, esto es todo, vamos a ver el dibujo, que seguimos haciendo, que tal va el mercado, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, y que la paciencia, os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!